Mi nombre es Roberto Cerverón y soy CEO de Xcontrol. Somos una empresa de automatización especializados en domótica... ...y nuestra característica principal es que desarrollamos nuestro propio hardware. Somos beneficiarios de las ayudas de HinoCámaras... ...y estas ayudas las hemos utilizado para montar nuestra línea de montaje de PCB. El programa de HinoCámaras nos ha reportado a nosotros muchos beneficios. Pero inicialmente nuestras placas eran todas ensambladas a mano... ...lo cual tenía un coste de producción terrible... ...pues ensamblar estos equipos manualmente es muy trabajoso. Al adquirir la maquinaria necesaria para automatizar todo este proceso... ...no solo nos permite mejorar el precio de los equipos... ...al reducir el tiempo de desarrollo... ...sino que además nos da la capacidad de venderlos a terceros... ...no solo para nuestras propias instalaciones... ...lo cual nos abre un mercado que antes era inexistente para nosotros... ...podemos llegar a cubrir necesidades de muchísima gente con nuestros equipos.